y hola amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos en un mapa de minecraft 1.2 porque ya no puede decir porque te dicho porque ya no es porque de dicho en es minecraft real minecraft y vamos con el mapa entonces aquí dice hola hola bienvenido a apple yo quiero saber si esto es apple que no se parecen nada aunque no puedo hablar porque no lo he visto el primero el primer iphone x en minecraft aunque no es micro es minecraft hay que cambiarlo a los 10 junio lo cambia a pacífico ya de trucos siempre al día no sé qué significa estos ingles pero no tanto suscríbete al canal de pastivo y eso creador pasty pastime boy perdón por favor no rompa ningún bloque ya rompí esa regla y diviértase ya rompí esa regla porque miren bien aquí ya rompí uno aquí ya la regué ay donde está donde está que siempre la tengo que regar vamos a ver aquí está ahora vamos a encendir el iphone x lo que sólo lo que pasó lo que se dio Juro que se irá así Voy a romper aquí A ver ¿Por qué no enciende? ¿Por qué no enciende? Me salvé Miren aquí están las aplicaciones Voy a mostrar primero la de acá arriba Y después la de allá abajo Vamos a entrar a este otro Creo que es Facebook A ver, sí, open Facebook Facebook, wow Me gusta, a ver si puedo bajar Sí Con el mapa del iPhone ¿El iPhone qué? En el iPhone, en el Minecraft de PC Si podía ir así abajo Así, si no, arrastrando el personaje Hacia arriba Pero parece que aquí no se puede Entonces Para ir al centro Hay que apretar este botón Vamos, sube, sube, sube Oh, YouTube A ver, a ver YouTube 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 Open YouTube A ver Ay, perdón por eso Perdón por eso Bueno Bueno Wow Qué miniatura de YouTube Aquí está lo de las Las clasificaciones de YouTube Inicio No sé qué era esto Suscripciones Notificaciones 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 Y Eh, historial A ver Aquí vamos a Este Y eso Está marcando Bueno Será en Videos del Del canal De Del creador Historial Ahí Me está dando Hippo Me está dando Hippo Si ven Que no termino La palabra Es que Me dio Hippo Ay Me está dando Hippo Ya basta El Hippo Ya Ya Eh Open Video Tengo Tengo Hipo Tengo Hipo Por Qué Este Video Qué Video Ay No Funciona En Esta iPhone X Nada Es Funcional Nada Solo El Tátil Y yo Ya Lo Encendido Mira Lo que Lo que Le hablaban En Micra De PC Qué Te pones En La Pared Y Si Giras Así Si Te Giras Así Y Y Pone Ven Pone Pone Otra Otra Pestaña Oh Minecraft En el mismo Minecraft Ahora vamos A ver Esto Esto Es Pac Man Lord Si Me Recuerdo De ese Juego Yo Lo Jogaba Antes Cuando Era Pequeño Apenas Cuando Tenía Bueno Sin Tocarlo Cuando Apenas Tenía Como Cuatro Años Creo Y Pásale Vamos Pásale ¿Qué Se Pasó Pásale Sigue Para El Otro Lado Este iPhone Me Está Gastando Una Broma O Algo Ah Este Si Es 11 Ya Tiene Esto Este Es El Volumen Este Es El Brillo Súbale El Brillo Quiero Brillo Quiero Brillo Mentira Deja Lipo Deja Lipo Abajo Y Pipo No Eso No Eso No Quítale Quítale aquí dale será en este punto pongo aquí y fue pego sí se está pasando, se está pasando, dale 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 vamos a ver, esto es minecraft, es minecraft, si minecraft, es minecraft oh minecraft, oh esto está guau voy a tratar de poderle, voy a ponerle jugar oh y sale la mano del creador ahí wow se crachó ahora venimos y chicos aquí estamos de nuevo con el minecraft minecraft en minecraft a ver, voy a andar aunque el control era allá y esta mano es acá y dos corazones son allá ay bueno, que más puedo hacer se irá este control es para zurdos si hay un ruido por ahí es mi abanico bueno bueno, bueno chao cheito minecraft chao a ver a ver bueno uno, dos y tres pasa 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 vamos a ver en chrome vamos a ver en chrome ay ay no se puede buscar quería buscar mi canal a ver a ver si soy conocido en minecraft algo pero no lo creo ya somos diez suscriptores chicos ya somos diez suscriptores para celebrar para celebrar eso voy a hacer la primera saga que es la saga de bills voy a hacer la saga de bills en dragon ball titi 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 que es dragon ball titi titi como dice goku en el mismo juego dragon ball titi 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 bueno pasa pásale 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 me esta dando lag uf me esta dando lag vamos a guimel que me pasaron a ver que me pasaron mis sus mis queridos suscriptores mis diez suscriptores mis diez suscriptores que tengo como siempre he dicho es mejor tener por lo menos diez suscriptores que tener ni uno ah yo vi un video ahi en youtube no en este no en ese en youtube de verdad que una persona estaba celebrando por cero suscriptores asi que me quede como que pero por lo menos tienes que celebrar por un suscriptor que es mejor tener algo que nada pero bueno yo no se bueno yo no le digo yo no vi el video porque me suponía lo que iba a pasar celebración y celebración y celebración y todo eso me quede como eh ser los suscriptores que y ay vamos a itunes música dale toca mi música toca toca dale música 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 pongan la música no hay no se me olvidó que no sirve jejejeje wow me esta entrando una de la este telefono voy a llamar a alguien cero ocho ehm cinco tres no se que estoy marcando uno y no funciona porque es minecraft que mas hay bueno ya saben lo que son los otros o se supone sal no oh cámara que que hay que eso que es como miren se ve extraño la cámara porque no se es micrófono y ahí esta puro cubo y no entiendo el paisaje eso es eso que es a ver a tomar una foto aunque no creo que vaya a funcionar listo no funciona voy a tratar de pasarle a la foto nada ah arriba y dale uy no eso no no wow sin tocarlo uy sin tocarlo soy un crack sin tocarlo lag lag si se esta pasando si se esta pasando lag lag rápido a ver hay otra pagina me esta dando lag creo que si hay nada hay esas dos bueno chicos ya somos 10 suscriptores en el canal entonces voy a poner un nuevo logo para el canal voy a subir dos videos y mañana voy a subir lo de la saga de bills dragon ball tit y si ven que no uso la table para grabar el dragon ball tit porque ya saben hay el pps pp pp eso mismo para para me estoy liando mucho para para ay para android para android si no ven que uso eso no me critiquen me gusta usar mi computadora y no se si me va a correr aquí el en en el en el celular el juego que el dragon ball tit que voy a usar para leer la historia pero creo que si pero ya estoy mas acostumbrado a mi computadora y dejenme así dejenme con mi computadora ya entonces voy a ponerme mi cosa mi típica mi típica mi típica mi típica mi típica aunque no es típica porque no me han visto no me han visto en otro video con esto pero con mi típica espada de llamante de diamant de diamant entonces este será un chao chicos chao 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 nos vemos en el próximo video tu 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 en el próximo en el próximo 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 chao